Amigos, muy buenos días. Estamos transmitiéndoles desde el Boulevard Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas, Bucerías Nayarit, cerca del semáforo de Michel, conocido como semáforo de Michel. Aquí en esta zona, pues se registró un accidente, un aparatoso accidente. Cuando están involucrados un trailer, una góndola de carro Petro y un auto Dodge Attitude. En este lugar, el camión International color amarillo, pues al camión más bien se le impactó este vehículo, vehículo Dodge, que se está viendo aquí en este lugar, aquí en este lugar, el auto se le estrelló al vehículo pesado. Afortunadamente manifiestan que al parecer no hubo personas lesionadas, pero pues aparentemente, aparentemente no hubo personas lesionadas porque hubo personas, testigos que dicen, aseguran que vieron salir al conductor y que corrió, que corrió de este lugar, dándose la fuga. Este vehículo, como usted lo puede apreciar, está totalmente destrozado. Ya está maniobrando para subirlo a la grúa. Es un auto con placas de Nayarit, un Dodge Attitude. que se le impactó a este trailer, a esta góndola, más bien a esta tina de acarreo Petro. Usted puede apreciar la magnitud del impacto, como le destrozó el eje en el momento de impactarse. El conductor del trailer, pues pensó que también había causado, pues el conductor del vehículo se había fallecido y también se dio la fuga. Ambos vehículos están abandonados. Ya se encuentra aquí, personal de la policía vial de Bahía de Banderas, tomando nota de este accidente. Un accidente cuantioso, muy dañados quedaron los vehículos. Usted puede apreciar ahí el eje de la tina, a la de la góndola. Está también destrozada, está desprendida de esta, de su lugar. Te comento, ya la grúa está maniobrando, está maniobrando para subirlo ya a la unidad y llevárselo al corralón. Hasta el momento, pues, no hay reporte de personas lesionadas porque los vehículos estaban abandonados. Estaban abandonados y, pues, dice la gente que el conductor del trailer también huyó. También huyó porque pensó que había, que el conductor del coche se había matado, se había, se había fallecido. Hasta el momento se desconoce su paradero de ambos conductores. No se sabe dónde quedaron, no se sabe para dónde se fueron. Lo que sí se sabe es que, pues, aquí está el vehículo destrozado totalmente. Usted lo puede apreciar. El vehículo Dodge Attitude muy, muy destrozado del frente. Esto, al último se impactó ahí en la llanta, pero primeramente pegó en el eje atrás de la, de esta, de esta góndola. Y, pues, esto es lo que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, soy José Luis Preciado. Estamos informando, transmitiendo en vivo para nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballaco.com. Noticias TV Nayarit desde Bucerías Nayarit. Este accidente ocurrió en el Boulevard Riviera Nayarit, en el carril de sur a norte, metros antes de llegar al semáforo. Allá está el semáforo de Michel. Allá está el semáforo de Michel. Y antes de llegar, antes de llegar fue cuando se impactó el conductor de este vehículo con su vehículo en la parte trasera de la góndola, donde destrozó el eje y luego salió y se dio la fuga. Se desconoce este momento si hay personas lesionadas. En un momento les damos más información al respecto. Muy buenos días. Estamos informándole para los seguidores de nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballaco.com y noticias TV Nayarit. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.